Yo venía hoy y fue invitado Jorge a Dayana Blindis y él se encuentra en recuperación de una asistencia médica en operación y no puede venir, así que me pidió que les agradezca a todos, que les agradezca sobre todo como fue recibido en la asamblea que él participó que está muy agradecido y les desea felices fiestas a todos. Muchas gracias. Yo soy Armando Bocos, somos miembros de la mesa política del Movimiento Evita, venimos aquí acompañando a Jorge y queremos agradecer estos minutos. En el día de hoy, como aniversario de los hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre, nuestra organización política recibe la adhesión de otras fuerzas, el obelisco, el Movimiento Evita, el Frente Grande, la CTA, Seamos Libres, el Partido Comunista y otros movimientos descamisados que se incorporan a trabajar conjuntamente detrás de la candidatura de Jorge a Dayana. Vamos a hacer una jornada para discutir en una asamblea emancipatoria, como le hemos llamado, que iniciamos en Río Cuarto, seguimos en Lanús y bueno, el final fue el lanzamiento de Jorge Enferro y queremos invitar a Carta Abierta a participar de la discusión de las principales ideas que estamos impulsando en materia del tomo 2 que Jorge presentó aquí en uno de los discursos más importantes que le escuchamos. Quedan invitados, nos complacería que nos acompañen, la actividad comienza a las 13 horas y va a haber un rindis donde probablemente Jorge se presente a las 17 y 30. ¿Hoy? En el día de hoy, sí, perdón. ¿En el obelisco? En el obelisco, como lo dije en la comisión. Hay una carpa. Hay una carpa y en esa carpa vamos a hacer un debate de ideas, las principales ideas que estamos portando en esta suerte de pospecia política que estamos encarando. Les queremos agradecer y quedan todos invitados. Muchísimas gracias.